Después de nueve meses de travesía y varios escándalos, ha vuelto a casa el Warchfog, el buque escuela de la Marina Alemana. El que fuera el orgullo de la Armada y que ha dado la vuelta al mundo en 35 ocasiones, ha llegado al puerto de Kiel, en el Mar Báltico, sin su capitán. Norbert Schatz fue destituido en noviembre por la muerte en extrañas condiciones de una cadete, que se precipitó desde lo alto de un mástil a la cubierta del barco. Las autoridades militares crearon en febrero una comisión de investigación con el fin de esclarecer los hechos. No queremos camuflar el asunto, no queremos guardar un secreto o esconderlo, queremos ser abiertos y transparentes. A partir de esa muerte, varios cadetes denunciaron las prácticas vejatorias a las que eran sometidos por algunos oficiales. Pronto se conocerán las conclusiones de la investigación y se sabrá si el Warchfog podrá seguir navegando.